Muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal. Me da pena decir esto, pero se acabó Tomorulan 2018. La verdad que ha sido la mejor, mejor, mejor experiencia de mi vida. La mejor fiesta a la que he podido asistir nunca. Y bueno, he querido plasmar lo que es Tomorulan desde el primer día que empieza hasta el último. He querido grabar casi todo tipo de detalles y demás de lo que tiene el festival. Y bueno, de todo lo que he grabado han salido unos 309 vídeos. Cada vídeo algunos de 5 minutos, otros de 1 minuto. Y por lo tanto voy a hacer una serie de varios vídeos, de los cuales voy a ir colgando a Youtube. Conforme los vaya editando. Y bueno, el primero que os dejo hoy es el día 1 y 2 de Tomorulan para mí. Que fue una especie de gincana que hicimos por Amberes. Donde íbamos a diferentes puestos y demás y nos regalamos un montón de cosas. Y luego ese gincana acababa en una fiesta allí en el MAS, que es un edificio súper bonito de Amberes. Y luego también The Gatering, que es la conocida como pre-fiesta de Tomorulan en el camping. Así que nada, aquí os lo dejo. Buenos días, son las 5 y media de la mañana. Como podéis ver, ya tengo todo listo para ir a Tomorulan. Y bueno, hoy miércoles 18 de julio, básicamente lo que vamos a hacer es coger el vuelo desde Faro en Portugal hasta Bruselas. Y una vez que lleguemos allí, a la ciudad, daremos un paseo. Yo al menos la conoceré porque nunca he estado. Pepe sin embargo sí. Y lo mejor de todo es que acudiremos a la pre-pre-fiesta que hay en la Gran Plaza, allí en el centro de la ciudad. Así que nada, me va a acercar mi padre a casa de Pepe, que es donde hemos quedado él, Álvaro Jesús y yo. Y nada, cogeremos Caminito para Faro. ¡Al! Bueno, señores, ya estamos aquí. Vamos, vamos. Lo primero que vamos a hacer antes de coger coche es darle un lavadito. ¡Saluda! Por primera vez. ¿Cómo te sientes, Illo? Que me moja, cabrón. ¿A qué ir coger coche? Madre mía. Vaya pechada de maleta. Ya, pues ya estamos en Faro, ¿no? Por fin hemos llegado. Por fin. Un saludito, pepote aquí. ¡No, le pongo aquí! ¡Por fin! ¿A dónde cruzamos? ¡Vámonos! ¡Vámonos de frente, mierda! ¡Vámonos! Es grande el aeropuerto, tío. ¡Vámonos de frente, mierda! ¡Vámonos! Y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! El segundo viaje con avión, el segundo viaje con avión, el segundo viaje con avión. Ya estamos aquí, periodiquito. Ya estamos en suelo belga, ya estamos aquí. Agu, ¿cómo te sientes ya? El payaso hundido también. Ahí, gracias. Buenos días. Ahí viene la otra grande, ¿no? Hola. Hola. Gracias. 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 Chavales. Gracias. Nuestro sellito. Y de gratis. Y de gratis. Y de gratis. Tenemos un debate. ¿Será esto más harto que la Girarda? Sí. Yo digo que... ¿Eh? Que no... Tú dices que... Yo creo que sí es más harto. Yo creo que es más... Que es más harto. Eso... Se mira rápido por internet, eh. Esto es harto de cojones. Y súper guapo, tío. Pegaso reloj. ¿Eh? Como para preguntar a quién han ver el ahora qué. Que cabrones. A lo mejor la banderita de mi y Pepe, eh. Representando a Sevilla. Como debe de ser. Ahora hemos llegado hasta aquí, que es un punto donde... Donde viene gente de todos... De todos los países y te hacen una foto. Y luego te la dan a modo de postal. Y ya hemos estado con unos cuantos españoles... Haciendo nuestras fotos. La verdad que todo es... Es una locura. Pues ahora estamos llegando... A... A recoger nuestra bandera de España. Que yo me he traído la mía, pero por lo visto... Aquí... Te dan... Te incluye... Te regalan una bandera de... De tu país. Así que vamos a ver... Vamos a recoger la nuestra. Mira... Ahí vas, disfrutame. Gracias. ¡Vamos a ver! Ahí vas, disfruta. Ahí vas, en la ciudad. ¿Vamos a hacer dos? ¿Vas a ver? ¿Vale a ver? Mira, Belgian Beer Café, Belgian Flanders Estamos en una iglesia donde hay tres puntos más Que nos regalan una cerveza Nos regalan una cerveza, nos regalan gofres y algo más Gracias Ahí está ¿Esto es el lager? No, el lager está ahí Lager Pediendo cerveza a la iglesia Ahí, ahí ¡Eh, españoles! Ahora mismo están representando lo que creo que es el cuadro de fondo, pero aquí en un baile con música en directo La iglesia, lo grande que es Cuidado de gente de todos los países que hay bailarines Enseñved doch Ni seguir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Bueno señores, ya hemos salido de la pre-pre-fiesta que ha organizado el Global Journey para la gente de Tomorrowland y ahora lo que tenemos que hacer es ir al bus que tenemos aquí, la pulsa de nuestro autobús y vamos a ir por fin al camping que ahora nos queda un buen trabajo para montar las 10 de campaña. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Pues ya estamos instalados ¡Qué nombre! Estamos esperando a que este muchacho de aquí y mi colega eche la cuerdecita para atrás ¿Sabes? Vaya pasada, yo me creía que esto era que esto era más... que era grande y demás, pero las dimensiones que tiene son es que nadie se hace una idea Y el Césped estaba para echar el balón a rodar ¡Por fin! Aquí manda España en Toma Roulan ¡Por fin, tío! ¡Por fin, tío! ¡Increíble la de gente que hay! ¡Increíble la de gente que hay! ¡Por fin, tío! ¡Increíble la de gente que hay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí la de gente que hay! ¡Vamos! ¡No, no, no! 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 ¡No, no!